¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? El Kangun Channel contra el Punto Noticias, red testimonio, revista Transición y Contacto Policíaco, sábado 30 de abril, edición capítulo 13 de los comentaristas. Un número cabalístico que sin duda alguna es de buena suerte para los que no creemos tanto en esas cifras, en esos numeritos para esta ocasión. Como siempre me acompaña Martín Vázquez de la revista Contacto Policíaco. Hola amigo, como están, muy buenos días. Ya estamos, como tú acabas de decir, en el número 13, algo que para algunos es temor o miedo. O para otros, suerte, ¿no? Pero en fin, lo que sí es bien cierto es que vamos avanzando y vamos avanzando, no como la espuma del mar, vamos creciendo. Exacto. Porque esa es la realidad. La espuma del mar se desvanece. Nosotros vamos creciendo. Para arriba, para arriba. Así es. Pedro No, de la revista Red Testimonio. Bueno, pues muy buenos días compañeros. Pues aquí una adición más, efectivamente. Esperemos que, pues de malo no nos pase, ¿no? Porque la gente cuenta. Y este, pues sí, vamos a platicar nuevamente con relación a los temas electorales, a los temas de los candidatos, que ahorita ya sale a colación los de Mena, pues no se queda atrás. Dicen, no, pues todos ya lanzaron sus propuestas, viene la mía. Lanzan una tarjeta que se llamará La Buena. La Buena. ¿No? Y a ver, vamos a platicar sobre este tema, a ver qué tan buena va a ser. Enrique Real, de la revista Transición. Buenos días a todos y ya el programa número 13, número clave para muchos, para muchos que no creemos, pero bueno, comenzaremos a hablar de la política, de PESH, de Mena, y desde ese ejemplo, a ver cómo nos va hoy. Vamos a hablar un poco del tema que dice Pedro No, de la tarjeta que está lanzando Nibardo Mena, que es el candidato del Movimiento Auténtico Social, de los beneficios que obtendrían los quintanarroenses de llegar él a la gubernatura. ¿Qué opinan ustedes de la famosa tarjeta La Buena? La Buena, su nombre lo dice, pero de un dicho a un hecho, hay un gran estrecho, ¿no? Políticos son maestros en las mentiras, maestros en las argucias, para poder atraer al electorado. Pero vamos a dar el derecho de la duda también, porque pues no somos quién para estar pasando la guillotina a cada uno, ¿no? Lo que sí es cierto, que es buena, es buena su proyecto que tiene una tarjeta como esa, hace mucha falta en un hogar donde los recursos económicos son muy bajos, en un hogar donde ganan un sueldo mínimo, y la gente sí necesita de un pescado, de un kilo de arroz, de un kilo de frijol, y hasta de una pieza de pollito, dice el candidato que va a meter en su despensa. En lo básico. Pedro No. Sí, efectivamente, esperemos que este proyecto que trae Ibarro, sí, ya como también se le está comentando, en la pandemia, él se preocupó por los ciudadanos de Cantoliquín, donde él fue presidente municipal, estuvo regalando pescado, de ahí nació otras iniciativas en otros puertos, donde les pidieron a los alcaldes, voy a dar un chance, pues nada más para comer, vamos a sacar alimento para comer, para sustento diario, y se fue aprobando poco a poco, hasta que los pescadores pudieron estar saliendo a buscar el sustento mínimo con los del pescado, porque también eso estaba prohibido a obtenerlos en este tipo de pandemia, hoy Nibardo trae esta iniciativa, donde dice que la tarjeta va a incluir la canasta básica, la canasta básica y otros alimentos que esperemos que, pues como él dice, pues de llegar, que se simente. Enrique, ¿una medida populista? Una medida populista, él fue presidente municipal, como varios de los candidatos, ¿por qué no echaron a andar esos programas sociales en sus administraciones? ¿Por qué no fueron electos? ¿Por qué no ayudaron a la gente? Él perdió feo en Lázaro Cárdenas, y hoy en día lanzan programas populares que pueden funcionar, pero no hay forma de llevarlo a cabo, tenemos el programa Hambrecero, tenemos varios programas que son del gobierno, y que muchas veces los utilizan electoralmente nada más, no hay una finalidad, y pues más de lo mismo. Es creer faltas expectativas, porque él dice de llegar, y para que llegue está muy bien. No, 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 pero aparte dice otra cosa, dice que va a compartir todo lo que entra en su bolsillo. No, no creo. Así lo dice en su video, dice compartiré todo lo que entra en mi bolsillo. El famoso diezmo, ¿tú crees que tú? El diezmo, los hermanos, pero también aquí yo creo que hay algo, ¿no?, que la religión y la política no se haya de mezclar. Son dos cosas muy diferentes. O eres religioso o eres político, define qué van a hacer. Pero evidentemente el caso de Nilbar, Nilbar no está relacionado con la iglesia, y él le está apostando a todos los seguidores de la iglesia para que voten por él, ¿no? Sí, porque él comentaba, incluso en su mensaje lo señala a él, dice, pues esto de ser político le llegaría solo a mi sector, solo a mis allegados, los que me siguen, pero no, dice, esto va a ser para todos, va a ser para todos, que sea una tarjeta, que sea incurriente. Pero no todos, como dice este Enrique, no todos estos programas, estos proyectos aterrizan. Bueno, recordemos al Pedro Joaquín, ¿no?, en Cozumel, él para reelegirse lanzó el programa ese de beneficio del cruce del barco, con un 50% que a la postre no le ayudó, no le ayudó y no se pudo reelegir. Estos son programas que de repente, pues, ellos quieren catapultar para llegar con el electorado, pero el electorado ya es más ávido, ya está más despierto, y eso pues a ellos una simple canasta básica ahora ya no es suficiente para que crean en ellos. Yo siempre he pensado que el apoyo de los gobiernos está muy bien, pero sería mucho mejor de crear empresas y fuentes de empleo para que la gente gane lo que en verdad quisiera ganar, porque la gente luego se acostumbra a exigir alimentos y todo sin dar nada a cambio. No sería mucho mejor crear... No es mejor enseñarlos a pescar que darles el pescado. Bueno, acabo de decir lo correcto. Acabo de decir lo que realmente debe de hacer un gobierno con los ciudadanos. Tener mejores empleos, más pagados, buscar una forma como puedan adquirir más ingresos para tener una mejor calidad de vida al ciudadano. Pero si tú le das, lo estás midiendo. Le estás diciendo hasta aquí vaya a comer hoy nada más, porque eso es lo que te estoy dando. Un gobierno no puede hacer eso con los ciudadanos porque vivimos en un país libre. Tenemos una constitución abierta y en eso realmente nosotros, digo nosotros, soy parte de este país, nosotros debemos de entender que para que estemos mejor debemos de trabajar más. Exactamente. No hay que volverse dependiente del gobierno, Pedro. Definitivamente es lo que nos inculca, cuando tú estás estudiando, dice pues, qué lamentable tener un pensamiento de que yo terminando una profesión, esté buscando dónde emplearme. Cuando tenés una profesión, yo puedo ser autosuficiente. Tengo que crear mi propia empresa, mi propio despacho, pero no, tenemos una mentalidad diferente. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que no sea, que nosotros no estemos pensando en ser empleados, sino que ser emprendedores como se maneja ahora, ser más creativos. Y hablando de los salarios, como estabas comentando, pues el gobierno federal, pues dos veces ya aumentó los salarios. Pero, ¿qué está ocurriendo? Las consecuencias. Sí, son las consecuencias. Nos están aumentando todos los precios y ya quedamos igual. Pero ya no podemos adquirir. La grasa básica se ha disparado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con la gasolina? Le quitaron el jefe, le bajaron los impuestos y los empresarios no quieren bajar la gasolina. Entonces, eso especulica a todos. Vas al supermercado ahorita, con tu salario ya incrementado, pero ves que ahorita el frijol, el maíz, el arroz, todavía creció en precios. Entonces, ¿dónde está la vida? Hay que controlar todo eso. Perdí que la buena no es tan buena como uno piensa. No, pues son programas que ellos proponen, están en la mesa, pero si no los llevaron a cabo cuando fueron a la autoridad, menos lo van a llevar a cabo ahorita. Por ejemplo, ahorita Laura Fernández propone Hambre Cero. Hambre Cero es un programa que ya existe. Hay que ver qué es la finalidad o qué hay atrás de su propuesta de Hambre Cero o no estarán utilizando algunos panorones o algo para poder llevar a cabo estos programas. Está en la continuidad hasta el programa que actualmente lleva a cabo el gobierno, el programa Hambre Cero. Y como ella pertenece a la alianza PAN-PRD, que es la que gobierna actualmente, seguramente es para darle condena a ese programa. Aunque mucha gente se ha quejado porque no les llega a todos. A eso digamos, el fin es ese de que dices, oye, que llegue a todos, pero no ocurre. Pero esa Hambre Cero mucha gente no la conoce. Y dices, oye, ¿qué va a pasar? Pues, oye, no te molestes. Tú paga un mínimo y te damos tu bolsita de... 80 pesos. 80, 85, eso varía, ¿no? Y dicen, no, pues, y si tienes para dos, te dan dos. Y si tú no tienes para los 85, te quedas con Hambre Cero. Por cierto, ayer en la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, algún reportero hizo la pregunta sobre la promesa que está haciendo Laura Fernández, que de llegar a la gubernatura va a mandar a paventar toda la colosia. Y dijo allá, Andrés Manuel López Obrador, pues eso ya es una promesa. De hecho, ya está el presupuesto. Este año se va. Son falsas las promesas que está haciendo Laura. Está prometiendo algo que ya está contemplado en el egreso de la Federación para este año, para Cancún, que tiene cuatro proyectos. Sí, se está maquillando propiamente sus propuestas que no son propias, ¿no? Se está agarrando, como el Hambre Cero no es propia, ¿no? Se la está agarrando en su gobierno pasado, claro que son de sus partidos con la cual en la bola, pero tiene que tener esa creatividad para poder irse hacia adelante y demostrar a la gente que sí puede, que va en serio, porque se está agarrando de esto y de esto, como que sí nos quiere chamaquear, ¿no? Ahora sí voy en serio. Antes no estaba yo en serio. No goberné cuatro años en serio. Laura Fernández, Puerto Morelos, el crimen, despojos y todo lo que ha olido a corrupción en seguridad pública, en tránsito, cobros excesivos para poder entrar un vehículo y descargar sus productos dentro del municipio. Entonces, Laura Fernández piensa que el ciudadano, pues, es ignorante. Pero no. Se dan cuenta. ¿Cómo se atreve la señora a decir que ella va a mandar a pavimentar la Colosio, cuando es un proyecto federal que ya se etiquetó desde hace rato? ¿Cómo se atreve la señora a decir que, híjole, van a tener los mejores médicos cuando realmente no lo hay en Puerto Morelos? No dejó nada de eso. O sea, en su gobierno no dejó cosas positivas que las recuerden con amor y alegría en Puerto Morelos. Las recuerdan como una mal gobernante, no como lo que ella quiere hacer creer al ciudadano. El ciudadano tiene memoria. Si tú preguntas en Puerto Morelos sobre Laura Fernández, dicen cosas que no puedo decir aquí. Yo fui testigo de una de esas, este, bueno, cuando vamos constantemente a Puerto Morelos a checar los datos y todo, me tocó una ocasión que ver un accidente, una persona, pues, se lo arrollan ahí cerca del puente y eran como a las ocho de la noche y digo, oye, ¿qué pasa con la ambulancia? Es que no empiezan a llamar y toda la cosa y empieza la, 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 el lugar, uh, empieza la sirena. Digo, pues, vamos a esperar que venga la ambulancia. ¿Y qué crees que yo soy? Oye, el ruido, vano a la ambulancia. Llega a la ambulancia, un triciclo, un triciclo llegó con el paramédico y tenía el amarrado, la sirena, la sirena y atendía al muchacho. Cuando estamos acostumbrados, oye, llega la ambulancia, un vehículo ahí donde tengas el equipo suficiente para poder atender a la persona. Y así, cosas como estas, fueron cotidianas en Puerto Morelos y de dónde la prosperidad, dónde el dinero, de salud, ¿no? La atención a la gente. Y dónde van a ser las medicinas si ahorita se entrecitos, Ana. Imagínate. La visita de Andrés Manuel López Obrador viene a apuntalar a los candidatos de Morena, Enrique. Sí, viene a apuntalar a Mara, a los candidatos a diputados de Morena. Lo interesante es ver cómo van a ser los candidatos de Morena que van separados del Verde, en el Distrito 2, pero sí viene un apuntalamiento ahí. Y sobre los demás candidatos, pues están utilizando lo que ya son los programas federales, los acuerdos que ya hay, para usarlos como trampolín en sus campañas políticas, en el caso de Laura. Y la única que he visto que tiene una propuesta seria ahorita es de Dijerres. Si el gobierno te falla, pues te lo paga. Pero hasta ahí no ha salido más, pues está dedicado a la crítica, al ataque, incluso en su libro que saca. Es una persona que vive con rencor atacando al gobierno y siendo él parte de eso, porque toda su vida ha vivido del gobierno. Pedro, entonces, y la veda electoral, se supone que Andrés Manuel no debía haber venido acá a anunciar las obras en Quintana Roo, que ya no hay un equilibrio de fuerzas, porque está abusando de su puesto, ¿no crees? Bueno, eso se comenta, incluso Andrés Manuel ha hecho otras cosas que le han enojado a los demás, ¿no? Que dicen, oye, tú no puedes hacer esto, tus mañaneras, oye, ya suspéndamela. Entonces, ellos lo ven como algo que les debilita, ¿no? Apuntar a sus candidatos. Ay, apuntar a sus candidatos y dicen, no, pues no lo voy a quitar. Si me quieres quitar, házmelo por medio de los tribunales. Y tú sabes que por medio de los tribunales, eso, mientras pasan los días. Va a pasar 10 años y no va a llegar la sentencia. Entonces, a eso es lo que también juegan actualmente el gobierno federal, porque antes, cuando ellos eran minoría, así se atacaban. Les bajaban programas, les bajaban spot y todo. Entonces, ahorita ellos ya conocen el camino. Utilizan el medio que son los tribunales. Pero, ¿es necesario que al hacer lo que hace Andrés Manuel Eosobrador, de venir a Quintana Roo, anunciar obras? Si Morena tiene una ventaja, ¿ya es dos por uno? Tres por uno. Imagínate. Sí. No, yo creo que, pues, es abuso de poder, ¿no? Porque realmente no tiene necesidad de hacer eso. Está a la vista. Tienen una candidata que donde se para, jala. Y jala gente. Muchos dicen, los acarreados. Quizás sí, quizás no. Pero lo que sí es cierto, ahí están. Ahí están, claro. No hay vuelta de hoja. Mara Lezama va ya casi, casi asegurándote un tres por uno. Un triunfo. Hoy, trece. Pronóstico de Martín, tres por uno, ¿eh? Tres por uno. Trece mil. Algo, cabrón. Algo terrorífico para la contra, ¿no? En el programa número trece, estamos haciendo este comentario. Tres. Porque el primero de junio es el último día para hacer campaña, y el martes de mayo trae treinta y un días. Entonces, estamos hablando de algo curioso, ¿no? Y el programa número trece. Y el programa número trece. Sí, lo cierto es que Mara tiene ese don de arrastre con la gente, ese don de simpatía con la gente. Pero su crecimiento político ha sido hasta también notorio. No es la misma Mara que asumió en el 2018, no es la misma Mara. No, los golpes, los golpes de la administración te llevan. No es el mismo obrador que llega con pelo negro al obrador que sale con el pelo blanco. Claro. De todas las presiones. Imagínate, ser gobernante, muchas veces los criticamos, pero la bronca que debe ser gobernar un país o gobernar un municipio o gobernar un estado, me imagino que debe ser muy complicado. Porque finalmente con nadie vas a quedar mal. Exactamente. Sin duda alguna. Oye, por cierto, Pedro, estuviste en la visita que hizo el doctor Pech a las empresarias. Y allí estuvo repartiendo un libro. Yo te comentaba que ya hizo la propuesta de su tarjeta. Leslie ya hizo sus propuestas de que si el gobierno no te cumple... Te protejo, te pago. Te pago. Entonces, Laura pues ya da la continuidad con su hambre cero. Y... Mara, Mara, pues también con la continuidad del programa de la Cuarta T. No mentir, no robar, no traicionar. Entonces Pech a Gary, en una presentación nos hace entrega de este librito, en el cual él, en cuatro puntos, especifica qué es lo que le ha ido mal, por qué le ha ido mal al estado. Él critica a los gobernantes pasados, cuando analizando, pues él ha sido parte de esto, Pech. Sí, por supuesto. Donde dice que cuánto han robado, cuánto han hecho, y dice cuánto han destruido. Pero Pech, fuiste parte de este programa, fuiste proyecto. Ahora una pregunta. ¿Este libro se lo fiscalizará? Porque ahí dice senador Pech. Exactamente, dice senador y lo está repartiendo hoy día como candidato. Y esto no cuesta un peso. Eso, claro. ¿Qué más? Definitivamente, él hace señalamientos del gobierno aquí. Hace señalamientos del gobierno. Y ha sido parte del gobierno. Y es parte del gobierno, pero ahí viene lo bueno, hablando jurídicamente. Si el señor sabe, el señor tiene conocimiento de lo que está pasando, y no lo denuncia ante la fiscalía, se convierte en cómplice. Por supuesto. Él es un cómplice de todo esto, porque ya hasta lo plasmó. Él debió haber ido a denunciar a la fiscalía, a cada uno de estos gobernantes corruptos que le llaman. ¿A quién está señalando en el libro? Claro. Sí, a todos. Toma malversado el dinero generario. El que no denuncia se vuelve cómplice. Así es. Entonces, si tú sabes que violaron a una niña, y lo estás viendo, y te lo guardas, eres cómplice. Sin duda. Y te puedes ir a la cárcel. Sin duda alguna. Entonces, el señor sabe de todos esos actos de corrupción, y también sabe de la gran estafa, y sabe de otras cosas más. ¿Está en el libro el caso de su hijo? No creo. No creo. Creo que eso sí se lo brincó. Son las páginas blancas que trae, ¿no? Si no mencionó a su hijo acá. Es el signo de interrogación. Solo el signo de interrogación, ¿no? Para que... Como letras. Te lo imagines. Claro, sin duda. Sí, porque si menciona todo, pues también sería lógico que mencionara a su hijo. Claro, porque él es parte de esa corrupción de la gran estafa. Este fue preso el 20 de octubre del 21. Ya estaba, ya hubiera sido el problema de su hijo, ya había pasado. Ya, claro. Imagínate, lo hizo como senador, y el dinero que gastó lo gastó como senador, y ahora lo está repartiendo en campaña. Como candidato. Y eso debe ser fiscalizado. Claro que va a ser fiscalizado. Eso es lo que se ha hecho. Además, vamos a voltearlo porque es la pena. No, el contrario que... Enrique, último comentario. ¿Dónde andan los candidatos hoy día? Pues yo veo que están muy movidos algunos diputados recorriendo su distrito. Lo malo es que la gente no sale. La gente no sale a recibir a los candidatos como pasaba en los tiempos pasados. Hay mucha inseguridad, hay mucho miedo de los ciudadanos. Y aparte recorren a la hora que el sol está en su mero apujero y pues nadie los pela. Pedro, un último comentario. ¿Dónde andan los candidatos? Efectivamente, ya no se van a las batucadas. Te acuerdo que pasaba tú y hoy está tan bien las batucadas. Y hasta eso... Desapareció. Está triste. Y los camisas llegan. Está triste los de las batucadas. Pues nadie nos contrata. Y dice, pues ¿y ahora dónde están los candidatos? Ahí es donde te das cuenta que cuando había efervescencia, había trabajo para ellos. Había trabajo para los gritones, trabajo para los que caminan. Para los altavoces. Ah, para los altavoces. Sí, le damos todo el trabajo para ellos. Dicen, ¿y ahora qué? Ni por más que hay más candidatos. Ya ni el payaso llega. Ya ni el payaso llega. Pues hoy vienen a estar con sus payasos por el día de niño. Martín, último comentario. Pues sí, efectivamente, Pedro, lo que dicen es cierto, ¿verdad? Y ahorita ya ni con friolín ni torta levantan los candidatos. ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos está sucediendo? ¿O será que esos candidatos no son los que el pueblo quería? ¿Qué sabes? Era buena pregunta. ¿Por qué? Porque si yo quiero a mi candidato, ay, lo veo pasar, corre y lo abrazo. Pero, ah, este no, yo no quise este. Adiós, se da la media vuelta. Se echa la vecina tres candados. Vámonos. Ahí viene. Muy bien, amigo, un abrazo y felicitaciones a todos los niños y todos los que lleva un niño adentro. Un excelente fin de semana los comentaristas. Tenemos una próxima cita el martes a las 11 de la mañana. Nosotros, hasta el martes. Hasta el martes, gracias.